Hola galletitas, bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo una vídeo receta muy sencilla y son los celados más famosos de mi infancia, los frigo piel, para ello simplemente necesitamos estos moldes, que son moldes icónicos con la forma de piel, si no los tenéis podéis usar cualquier molde que tengáis en casa y saborear esta deliciosa receta, así que para ello simplemente necesitamos lo siguiente, tenéis aquí debajo en la descripción todo detallado los ingredientes, empezamos, cogemos el cazo y añadimos la leche y el azúcar, esto lo vamos a calentar a fuego medio hasta que nuestro azúcar se haya disuelto, ya está nuestra leche con el azúcar totalmente disuelto y lo que he hecho ha sido traspasarlo del cazo aquí y lo vamos a dejar hasta que se nos voy a montar la nata, no hace falta que la nata esté muy firme, con este punto tenemos suficiente, más vale no sobre batir nuestra leche, ya está prácticamente templada y tenemos montada la nata, así que lo único que tenemos que hacer es incorporar el petit swiss a la leche y mezclarlo muy bien, ya tenemos una mezcla homogénea y yo voy a usar esto, un par de cucharaditas, esto es algo opcional para intensificar más el sabor a fresa, lo mezclamos muy bien y ahora solo nos queda ir incorporándolo a nuestra nata semimontada con movimientos envolventes, como veis ya tenemos todo bien integrado y solo nos queda verterlo. Bueno, pues ya lo tenemos, recordad que si no usáis estos moldes maravillosos de Lecue, podéis usar cualquier tipo de molde pero siempre ponerle un filmapiel, son maravillosos porque mirad, podéis apilarlos y ponerlos todos juntos a la vez. Los llevamos a refrigerar un mínimo de 6 horas, que esto es lo peor, esperad. Sacamos del congelador nuestros fritos pies y es muy fácil. Estos moldes como veis son una maravilla. Simplemente nos los merendamos, disfrutad y recordad que la comida nos une.